Quiero subirte a un barco bonito, llevarte lejos de aquí Y en mis brazos tenerte al fin Dejando a otros, llorando en la costa por ti Navegando en las olas, dejando un estelar Con suave espuma de mar Quiero subirte a un barco bonito Y regresar con tu amor Y regresar con tu amor Navegando en las olas, dejando un estelar Con suave espuma de mar Quiero subirte a un barco bonito Y regresar con tu amor Y regresar con tu amor